Hola, hoy quiero compartir con ustedes un poema de amor. Y este dice así. Sin rodeos y sin vueltas. Solo quiero un mundo de paz para entregárselo a mis seres queridos y a veces parar sin sentir tanta responsabilidad. Solo desearía que todo fuera más simple. Allí está la felicidad. En lo pequeño que podemos hacer todos los días. En lo sencillo y cotidiano que puede hacernos enormemente felices. Mi lucha es dura y vuelvo, con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa, sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amame sin prejuicios ni condiciones. Sin esperanzas ni reservas. Sin egoísmo ni sombras. Sin cadenas ni sumisiones. El secreto de amor no es vivir enamorado. El secreto de amor es amar y ser amado. Quiero dejar este poema en tu corazón para que reflexiones y encuentres la felicidad en aquellos detalles que marcan una gran diferencia. Que no necesitamos mucho de cosas materiales porque el amor se encuentra en cada detalle que cada persona tiene contigo. El mundo ha olvidado y ya no valoran los pequeños detalles, las pequeñas acciones. Porque el amor consiste en eso, en un día a día, no en regalos, no en obsequios. Es un día a día. Nos vemos en el próximo video.